Bienvenidos a los postres de Mila. Quiero prepararles un bizcocho de mantequilla con dulces escarchados. Y estos son los ingredientes para el bizcocho de mantequilla. Raspadura de un limón, 100 mililitros de coñac para echar a los frutos escarchados que son unos 200 gramos, 4 huevos, 2 sobres de levadura, un cuarto de mantequilla o margarina, 250 gramos de azúcar, 350 de harina y 100 gramos de almendra que luego la trocearemos para echarla por encima al bizcocho cuando ya esté terminado. Para ver los ingredientes, ir a la cajita de información. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trocear los dulces para ponerlos con el coñac. Se deja una hora aproximadamente que estén impregnados del coñac y luego sale un sabor muy bueno al bizcocho. Yo le pongo de los tres colores, aunque el blanco no se vea mucho entre el bizcocho, pero el efecto bonito. Ya los tenemos troceados, entonces ahora lo echamos a un bol y le agregamos el coñac que cubra todo el dulce para que se macere bien. Ahora le echamos el coñac, reservamos los dulces con el coñac. Ahora trituramos las almendras. Rallamos el limón, ya tenemos la ralladura del limón. Ahora agregamos el azúcar. Mezclo el azúcar con la ralladura del limón y ahora le incorporo la mantequilla. Bueno, ya tenemos la mantequilla en el bol y ahora la voy a amasar con la mano, porque así se mezcla y queda mejor. Este bizcocho tiene mejor resultado hacerlo así manual. Aunque uno se unte la mano, pero bueno, yo llevo las manos lavadas. Y ahora cuando esté todo, todo mezclado, vamos agregando uno a uno los huevos. Echamos un huevo, como he dicho antes, uno a uno. Cuando esté bien mezclado uno, vamos mezclado bien. Ahora, el siguiente, el otro, ya el último. Los cuatro huevos bien mezclados. Ahora, mi secreto, echarle la gracia. Un poquito de sal. Ya está mezclado la ralladura del limón, los huevos, la mantequilla y el azúcar. Y ahora vamos a tamizar la harina. La vamos echando. Un poquito a poco. Y ahora también le incorporamos también la levadura, también tamizada. Ahora, por último, agregamos los dulces y el coñac. Ya tenemos aquí los dulces en el bizcocho y los mezclamos bien. Lo bonito que se den los tres colores, blanco, el verde y el rojo. Voy a poner la masa del bizcocho, que ya la tenemos preparada, en la bandeja. Ya preparamos aquí la masa en la bandeja. Estamos extendiendo el bizcocho sobre todo el papel. Que quede lo más liso y lo más parejo posible. Una vez extendido el bizcocho, ahora le ponemos por encima la almendra que ya hemos triturado. Toda viene extendida. Que vaya por encima. Bueno, también se le puede poner piñones. Nosotros es que nos gusta más con almendra. Y así lo hacemos. Ahora metemos al horno el bizcocho, con el horno ya precalentado, pues a 180 grados. Lo introducimos. Y bueno, aproximadamente sobre unos 30 minutos. Qué precioso que está saliendo. Tiene un color. Voy a pincharle un poco a ver cómo está. Voy a sacarlo del horno. Espectacular. Ha salido, vamos. Espectacular. Antes no lo he comentado. Pero cuando se saca el bizcocho del horno, se le echa por encima azúcar glas. Ahora vamos a cortar un trocito y ver cómo ha salido. Y así ha quedado. Huele de maravilloso. Ya hemos terminado con este vídeo. Y si os ha gustado, dadle un like. Hasta pronto. Noto. ¡Gracias!